Y va a ser un gusto, nos vamos a trasladar hasta San Martín, porque allí está el glorioso Jorge Pedersoli, preparador, amigo, socio, pero sobre todas las cosas, amigo de Roberto Mouras, a quien estaremos recordando esta semana, porque como ustedes saben, el jueves el toro de Carlos Casares estaría cumpliendo 75 años. El gusto de saludarte, Jorgito, ¿cómo te va? Bienvenido a Campeones News. Buenas noches a todos los televidentes de Campeones News. Bien, acá disfrutando. Bueno, Jorge, como hablábamos recién, el jueves el toro estaría cumpliendo 75 años y queríamos convocarte para que nos cuentes alguna anécdota con Roberto. Hubo tantas que te digo, no sé cuánto robarte del programa, porque una, la última, cuando él gana el último campeonato con el doge, le armamos un doge en 15 días prácticamente, porque él venía de golpe en golpe. Y bueno, y él no quería correr más. Yo le dije que sí, que sí, que sí. Y bueno, y te imaginas, lo arenamos, Caños Siles me hizo la jaula y los Caños de Cape, no sé, en tres días, porque luchábamos contra el reloj, igual el tapizado, el que tapizaba, pintaba, salían medio borrachos de adentro con el pega-pega, claro, que en ese momento era su bravón, y te noqueaba. Y bueno, y el pintor de afuera, bueno, conclusiones, lo armamos. Y como siempre, Roberto, en el camino a la choza, o sea, cuando doblamos, él ahí en Luján, lo veo con dos o tres amigos, lo miro, y hace una sonrisa, viste, de cumplido, digamos. Lo calienta, lo prueba, mirá, viste lo que era una carretilla, una catástrofe, entre lo que vibraba, que se abrían los vidrios de adelante, porque no tiene contención el vidrio de adelante, y había que correr con los vidrios, tenían que subirse y bajarse, con la manija. Bueno, y la arena, bueno, y Roberto para y me dice, Jorge, esto no anda nada. Vos, le digo, Roberto, no te hagas problema, mañana con el motor de correr vas a ver cómo va. Vos, al otro día lo mismo, papá, lo prueba. Y me dice, Jorge, esto, esto anda menos que el de ayer. Le digo, no vayamos a correr, Roberto, no vayamos a correr, porque en papelón ya bastante hemos hecho. Bueno, al otro día me voy a Barragán y Silva. Barragán y Silva eran amigos míos y vendían repuestos Chevrolet. Y le digo, mira, te voy a jugar tres asados, que gano el gran premio, que gano el campeonato y que bajamos primero a la tierra. Bueno, larga Roberto, viene primero, lo abastecemos, viste, que parábamos en una estación de servicio, que estaban todos con los tachos en hasta, que no nos matamos, no nos quemamos nunca, de casualidad. Bueno, cargamos la en hasta y bueno, y empujábamos el auto. Y con Wilke nos mirábamos, estábamos colorados y no se movía. Y le hago bajar el vidrio a Roberto y le digo, mira, bájate porque esto no va más. Y me dice, Roberto, no, tengo el freno apretado, pero la puta que te parió. Dice, no, te quiero que salga bueno primero, así me espantan los pájaros hasta la tierra. Y antes de la tierra lo paso y voy yo. Y bueno, gano el campeonato, gano el gran premio y gano la bajada de la tierra. ¿Tres asados te comiste? Me voy a lo de Barragaco, me echaron una patada, me dijeron que nunca más jugaban a un asado conmigo. Así que, y andaba mal el auto, pero Roberto, Roberto era un deportista nato, viste, de esos tipos que... Pero varias veces le dije de no correr, y no, y vamos, y no, y vamos, empecé a darme una vuelta. Y así, bueno, y así. Qué lindo. Contame alguna virtud, Jorjito, de Roberto. ¿Cómo te entregaba los elementos del motor? Los del motor, él a boxes volvía. Él, por ejemplo, en monte, le cortó una biela, no sé, en la otra punta y llegó en marcha. Vos sabés, a último momento, cuando se estaba por parar, le puso la primera. Bueno, te imaginas, el motor, ni hubo que desarmarlo, sí, había que tirar la basura completo. No, eso, Robertito era áspero con eso, con eso y con la caja era áspero. Pero bueno, 22 años con él, 50 carreras ganadas, viste, hay que tener una virtud. Primero, la paciencia. Segundo, la humildad. Porque siempre me tuvo paciencia. Pensá que hoy en día cambian a los motoristas, los chacistas y vuelven y vuelven al mismo y no tienen paciencia. Tal cual. Roberto corrió toda la vida conmigo. Toda la vida con vos. Jamás se le pasó por más mal que anduviéramos. Jamás se le pasó por la cabeza, lo voy a cambiar a poder sobre. Una gran confianza depositaba en vos. Jorgito, para ir cerrando, el fin de semana arrancó el campeonato del turismo carretera, no sé si viste la carrera, dejáme una línea. No, no miro más las carreras, no me gustan más. No te gustan más. Y menos los cambios que no justifican, que solamente hacen gastar más dinero. Entonces, no, no traen a ninguna performance mejor y gastan el dinero de la gente. Y entonces digo que no, no vale la pena mirar a nada. Bueno, Jorgito, te mandamos un beso muy pero muy grande. Cuídate mucho, te queremos, Peder, sos un ídolo. Bueno, muy amable, muchísimas gracias. Un gran saludo para tu padre. Y bueno, que la presentación del libro sea todo un éxito. Un gran saludo para tu padre.